hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo otra vez y casi como siempre estoy aquí en la vía recreativa ya saben que aquí si alguna vez quieren buscarme a cualquier hora del día a cualquier día de la semana estoy en este lugar aquí está ruby también aquí está joseph también ayudando en el vídeo estamos abajo de los arcos aquí ya voy a construir mi casita para que así ahora sí el fuerte no breaks oficial pero bueno en esta ocasión venimos a hablar un poco otra vez de las penny boards de las patinetas de plástico pero en este vídeo obviamente ya no voy a hablar como de los tamaños pero así lo voy a mencionar pero ya no es el tema como explicar que es una penny board y todo eso no ahora vamos a hablar sobre las diferencias entre una penny board original y una patineta de plástico que no es penny board pero es de alguna marca conocida popular o como lo quieras ver que es como esta que es marca horley aunque no lo parezca la marca penny board tiene sus ventajas sobre otras patinetas de plástico y ya ni se diga sobre las patinetas de plástico corrientes como estas patinetas que andan en el mercado muy baratas y te las encuentras en todos lados entonces vamos a ver cuál es la diferencia básicamente porque pues la diferencia principal es que una es penny board que es la marca que originó todo esto todo este rollo y de hecho las patinetas copian tanto la forma como los patrones de la tabla miren o sea copian casi todo malditos chinos entonces vamos a hablar un poco de eso y pues seguimos con el vídeo ahora sí y entonces bueno obviamente lo primordial es la marca no como había comentado pues la marca penny es la original es la que ocasionó todo esto y es la que inventó el molde este molde después otras marcas obviamente replicaron la fórmula pero lo hicieron como a su manera no son diferentes texturas y pues también influye porque mucha gente si prefiere esta texturita hay otra gente que prefiere texturas diferentes y hay gente que prefiere la lija no como una patineta normal y luego ya están las las fábricas chinas no que tienen hasta esclavos que generan estas por centavo de dólar y hacen miles al día y obviamente pues copia no lo que es toda la base de la patineta pero con un plástico mucho más corriente entonces pues si se afecta y hablando del plástico eso también es algo muy importante porque la penny es un plástico como gomoso y esto no quiero decir que se sienta obviamente la goma como tal no pero es un plástico diferente se siente como de mejor calidad esta patineta se siente un plástico un poco más duro pero aún así se siente de buena calidad pero esta patineta se siente de un plástico completamente corriente que puede como romperse en cualquier momento y aún así tienen flexibilidad todas las patinetas de plástico cuestan cuentan con flexibilidad flexibilidad pero para demostrarlo mira la persona que es dueña de esta patineta le puso esta barra de acero porque en serio se estaba doblando demasiado entonces se vuelve un poco incómodo porque estos patinetas mucha gente piensa que se van a quebrar no porque ven como se pandea de aquí de en medio pero nunca se rompen pero estas que son un poquito más corriente se puede decir como genéricas si te da ese feeling como que cualquier momento se van a quebrar y vale más no pues no arriesgarte no entonces le pusieron este aditamento que ya le ayuda un poco también te ayuda como con el peso cuando se sienten un poquito más pesadas entre un poquito más estables pero sí como recomendación lo que yo siempre le digo a la gente es que estas patinetas son de juguete estas patinetas son para que jueguen los niños para que empiecen a patinar y todo yo no la recomendaría para que un adulto las compre y las use como medio de transporte como nosotros las usamos no ya te si te vas a y bueno y obviamente cabe aclarar para la gente nueva este es de 22 pulgadas por eso se ve chiquita estas dos son de 27 pulgadas ay ya me cansé viéndolas simplemente así a sin medir ni nada te das cuenta de que si hay diferencias en las dimensiones como odio las motos el tamaño si si es diferente no se puede ver un poco en la forma obviamente también la cola tratan de hacer el mismo la misma desde los grados no la textura es diferente pero la medida si está más gruesa esta tu pie cabe un poquito más cómodo en esta 27 pulgadas que en esta y obviamente en largo pues es exactamente lo mismo no pero si no se acerco sino si nos vamos para acá para arriba si se ve más delgadita esta se ve un poco más cómoda de poner tu pie aquí que aquí y bueno ahora ya estando arriba de la penny es lo que les digo tiene buena flexibilidad y el plástico se siente como más guanguito pero en buena en buena onda pues no y si lo comparamos con las otras patinetas este sí pues te das cuenta luego luego que es un poquito más de calidad un plástico más de calidad y ya si nos cambiamos a más corriente si nos cambiamos a esta pues obviamente digo este no es el mejor ejemplo porque tiene tiene el ptr abajo no pero se sienten absolutamente rígidas de todos lados el plástico pero cuando paras aquí en medio suponiendo que no trajera el metal cuando te paras en medio sientes como que se va a quebrar de hecho la cola también se siente más dura y en obviamente mi crucer que ya las conocen ya la conocen todos los del canal a mí me encanta porque costó muy barata resultó yo no sabía que harley fabricaba patinetas de plástico y resultó una muy buena adición a mi colección se siente muy bien el plástico si se siente más rígido que el de la penny pero aún así se siente como de calidad no sé si no sé si hace sentido eso no entonces pues sí creo que vale la pena experimentar con otras marcas pero al final siempre la penny va a ser lo mejor lo mejor de lo mejor en términos de patinetas de plástico estamos hablando de patinetas de plástico no creo que venga ahorita y me digan no la marca santa cruz es la mejor de madera muy importante también que me acaban de recordar es que la calidad de los de los aditamentos como los drugs las llantas se influye y muchas veces la gente que compra estas tablitas estas pennies piratas las compras está en 400 pesos en algunos tianguis en lugares o en internet pero siempre tienen el problema de que la penny por alguna razón se va para la izquierda o para la derecha y de hecho me han llegado me han llegado muchos mucha mucha gente mandándome mensajes que tiene ese problema que dice que se va así para la izquierda entonces el problema es de los drugs que están como mal configurados por dentro el pivo todas esas partes están mal y se corrige abriéndolos y poniéndoles a veces una bolsa de plástico a veces traen un plastiquito que no está que está que no está bien puesto entonces siempre son los drugs si tienes ese problema te recomiendo que te compres otra tabla no compres estas piratas y checa bien desarma todos los drugs mira por ahí un vídeo que explique cómo desarmar y volver a armar y si se dan cuenta hasta la calidad se ve corriente miren vamos a compararlo vamos a comparar los drugs miren la diferencia de metal de este ojalá en el vídeo se aprecie con este metal este metal si le mete un putazo ahorita en una banqueta se parte fácilmente con un buen golpe no no rápido pues pero si lo puedes partir y partir unos drugs de longboard de penny como estos o como los de la penny o una patineta normal es muy difícil tendrás que hacer algo muy cabrón o muy repetitivo y y ¡Gracias! Y aquí vengo con mis dos ayudantes, Luna y Joseph, que vienen demostrando que se siente la Penny original, la Harley y a mí me dejaron la corriente. Y así es amigos, como les digo en todos los videos, obviamente el gusto se rompe en géneros, habrá gente que está feliz con su Penny pirata de 500 pesos, hay gente que prefiere la original 100%, y hay gente como yo que prefiere la original, pero si encuentra una buena alternativa más barata, pues... Y recuerda que si estás interesado en comprar una patineta de plástico, pues estos son algunos de los videos que te pueden servir para tomar una decisión. Si quieres saber más sobre las Penny y todo eso, puedes ver algunos videos más que tenemos en el canal de NoBreaks aquí abajo, y pues suscríbete y está al pendiente de todo lo que subimos, nos vemos en el próximo video.